Salitrera, lo que fueron las oficinas salitreras, ¿no es cierto?, de la región, nosotros damos cuenta de la región de Antofagasta, sabemos que eso se extiende hacia la primera región, la primera región de Tarapacao, hoy día la región de Iquique, etc. Dice, la Pampa continúa siendo un referente para la literatura del norte de Chile, sea en su calidad de singular espacio geográfico, sea por los acontecimientos que atravesaron por su ginófila soledad, sea por sus singulares personas que el tiempo elevó a categoría de personaje. De alguna manera está presente en el llamado inconsciente colectivo, así como en la curiosidad de todos aquellos que no vivieron allí o que no tuvieron vinculación familiar directa alguna. Al plasmar este referente se va desde la historia real, pero necesariamente ficcionalizado, sino donde quedaría el trabajo del escritor. Hasta la simple anécdota digna de ser relatada, o que el escritor con su capacidad creadora desea plantear a hipotéticos lectores que ya lo sabemos, concurrirán hasta estas páginas en busca de nuevos antecedentes. Es el desafío permanente y muchos de nuestros creadores así lo asumen. Existe además la motivación de algunos concursos regionales por privilegiar dicho tema, como si ellos fueran un dignísimo punto de reencuentro con la nortinidad. Pero la nortinidad, como se sabe, es mucho más que eso. No se limita sólo a la descripción de un determinado espacio físico o a los acontecimientos que allí ocurrieron. Es una totototalidad que la trasciende. El legado de los necesarios antecesores tiene ya larga data y hoy es más que centenario. Pero la beta no se agota, se resiste a desaparecer y al menos permanece. En muchos firmará un espacio que fue y que se insiste en rescatar, en darle otra mirada, otro enfoque también. ¿Por qué no relatar lo que siga aconteciendo hasta nuestros días, puesto que donde el hombre está ocurre en situaciones? Como en esta pampa contemporánea, que gracias a la tecnología continúa dando vida a sus particulares poblados con todo lo que la vida misma implica. Aquí, doce plumas bien equilibradas en la correspondiente paridad de género. Situación que le celebro a Aida. Algo no fácil de lograr. Vienen seis mujeres y seis varones. Algunos con más experiencia, con más participación, con más vitrina, con más exposición literaria que el otro. Los vimos juntarse con sistematicidad y rigor. Así lograron el consenso y lograron materializar el fin que los convocaba. Editar un nuevo texto con la temática salitre. La experiencia, valga decir, no corresponde al ejercicio de un taller. Cada uno, en tiempos y momentos distintos, creó lo suyo bajo su propio estilo, manera, presiones y precisiones. Del mismo modo, cada uno consideró que lo entregado le era representativo para extintar. Son doce cuentos que relatan lógicamente historia de la pampa, de la mítica pampa salitreira, del obreraje que hay allí. También hay varios cuentos, porque eso me parece muy bien lo que están haciendo los jóvenes, no solo de la región, sino que los jóvenes del país entero, mostrando ahora el lado B, aquello que la literatura canónica no nos quiso mostrar. Entonces están algunos episodios que todo el mundo lo tenía instalado en su inconsciente, pero aquí se muestra el lado del perdedor. Claro, porque eso es lo que te exige de repente un cuento más contemporáneo. Dejo con ustedes a mi amiga Aida Santelice Moscóvulo. Buenas tardes. Gracias, Sergio. Bueno, ya como Sergio dice, este libro que se llama Cuentos rescatados, yo voy a explicar el apellido. ¿Rescatados por qué? Rescatados porque en realidad se ha hecho ya, digamos, como clásico un concurso que se hace en Antofagasta, en la región, que se llama Cuentos de la Pampa. Entonces a ese concurso está llegando mucho trabajo porque el premio es bueno, son 3 millones de pesos. Hay mucha gente que escribe cuentos, aquí hay periodistas, hay bibliotecólogos, hay profesores de literatura, bueno, escritores. Escritores con cierto bagaje. Y un concurso donde llegan más de 2.000 trabajos, pensamos que no solamente los tres ganadores merecen estar en el libro, o sea, deben haber muchos otros trabajos que también tienen mérito. Y nos dimos la tarea, bueno, yo fui de la idea porque yo concursé y no me gané el premio. Sí me había ganado un premio en el primer concurso de la Pampa. Entonces, pucha, tanto trabajo, porque todos estos cuentos conllevan una investigación, porque son de la Pampa, tienen que tener cierta fase, ¿no es cierto? Cierta historia, cierta realidad. Y de ahí desarrollar el cuento. Entonces, nos dimos el trabajo de juntar y la verdad es que cuando teníamos 12 autores ya dijimos, hagamos el libro, hagamos el libro. Ahora yo, en lo personal, soy muy amante del cuento. A mí me gustan las letras en general. Escribo un poco poesía, también tengo por ahí unos bocetos de novela, pero a mí me gusta el cuento. El cuento, como decía Gabriela Mistral, la hora del cuento. Cuando ella decía, contar es encantar. Porque uno, el cuento es como lo redondito, como la historia completa, ¿no? No queda uno con eso de esperar la siguiente parte. Y bueno, una vez que tuvimos los 12 cuentos, los 12 cuentos, los 12 autores, nos dimos el trabajo de buscar aquí a nuestro prologuista y la verdad que la Pampa, se podría decir, es un motivo, si se quiere, que une mucho al artista, al artista de la región, porque siempre se están haciendo obras de teatro relacionadas con la Pampa. Hace poco también se lanzó un libro de pintura de la Pampa. Todo, pues, va una pintora allá y pinta diferentes paisajes. La Pampa es realmente atractiva. Es realmente atractiva porque tiene ese misterio de lo que fue, tiene ese misterio de las cosas que ocurrieron, de las leyendas que se tejen, de los mitos que circulan. Y el hecho de que, para uno que ha recorrido la Pampa, no sé si los que están acá han tenido ese privilegio, es sobrecogedor pasear por calles desiertas, por pueblos abandonados. Es realmente hermoso y te lleva más allá a apetizar qué más hubo y a retomar esas pequeñas historias que se cuentan, esos pequeños detalles, y convertirlo en historias como lo ha hecho Hernán Rivera. Ahora, en este concurso que yo hablo, Sergio también es uno de los jurados y Hernán Rivera también son jurados estables en ese concurso de la Pampa. Entonces, estos cuentos, si bien se han llamado los cuentos de los picados por algunos, o el libro de los picados, son cuentos rescatados de ese concurso, del concurso de cuentos de la Pampa. Ahora, voy a rápidamente hablar un poquito de los cuentos, nombrarlos por lo menos, son 12. Entonces, tenemos en primer lugar el cuento, la anécdota de Don Luciano, escrita por Álvaro López, que este muchacho es bibliotecólogo, se ha ganado dos veces la venga de declaración literaria, digamos, tiene su oficio, también ganó un concurso de poesía, nacional. Bueno, la anécdota de Don Luciano es como mirar con humor, un poco ese humor negro, una matanza de San Gregorio, de una de las oficinas a literaria, y entonces mirarlo con, si se quiere, con un humor negro, porque él trata esa situación delicada y dolorosa, de una manera media focosa. Pero el cuento es entretenido. Después tenemos el cuento Mentí, de Juan Luis Castillo, que es periodista. Es un cuento basado en un hecho que fue muy conocido en la oficina sanitaria de Pedro, de María Elena, son vecinas, esta oficina, porque ahí se empezaron a suicidar niñas jóvenes, niñas, y todos eran de un séptimo año, séptimo año B. Se suicidaban estas niñas y nadie sabía por qué, porque nos dejaban cartas. Entonces ya íbamos como en la tercera niña, y bueno, todo el mundo, imagínate el pánico que sucede, y eso está en la historia. Y él lo toma y hace un cuento más o menos suponiendo, porque se decía que las niñas llamaban a los espíritus, y se había metido el espíritu de la Quintrata y por ahí va todo el asunto. Entonces él, digamos, fantaseando un poco, da como una explicación a esta situación. Después está El violento, que es mi cuento, donde yo desarrollo, según palabras del prologuista, todo su esplendor al resentido social, a ese joven que nace de una violación, de un abuso, es hijo de un capataz, y finalmente en una revuelta termina matando al padre, al capataz, más o menos sospechando que era el padre. Esas más o menos son situaciones que se daban, porque cuántos hijos nacieron en, digamos, por abuso y también vivieron con ese resentimiento típico por siempre. Después tenemos Sombras en el Desierto, que trata la situación de, que está también muy de moda, por decirlo de alguna manera, o en boga, de la violencia intrafamiliar. Después tenemos Flores de Papel, Flores de Papel trata la historia, en realidad los cuentos son bien diversos, porque este trata la historia de estas personas que trabajan con camiones y que van a buscar a las oficinas, van a sacar el material que podría servir, como el pino oregón, o otra, a desmantelar. Eso es lo que trata y a un joven que le toca ir justamente trabajando con uno de estos desmanteladores y justo le toca desmantelar su propia clase. Alvarado, él también es periodista, es una persona muy consolidada, por decirlo en las letras nortinas, antofagastinas, y el cuento de él, el mocho, trata de lo que era muy común cuando las personas por el trabajo mismo de la pampa quedaban sin una oreja o sin algunos dedos y les ponían ese sobrenombre, pues, el mocho, el trompetista del desierto. Acá trata de un hombre que, bueno, le arrebatan a su amada y se va buscando por todo el desierto tocando la trompeta y por años va pasando y se hace ya como conocido hasta viejito va tocando la trompeta por todo el desierto de oficina en oficina. Este cuento lo escribió Soledad Montesino que también es una persona que ha ganado la década literaria, ella estudió periodismo, actualmente está estudiando también para profesora de lenguaje y su cuento realmente es entrelenido el trompetista en el desierto, del desierto. Después Santísimo Mártir de Italia, no, Santísimo Mártir es de Sergio Moya, Sergio Moya también es profesor de lenguaje, también está bien consolidado en las letras, tiene su oficio y Santísimo Mártir trata de un pueblo de la pampa donde todas las personas que tenían algún rango o alguna característica de héroes, cuando morían les iban poniendo el nombre, pero santo, el nombre de santo. Por ejemplo, si se llamaba Pedro Rojas, San Pedro Rojas, o San Pedro y va explicando pero en realidad más que eso este cuento habla un poquito de las personas de la pampa que se fueron a pelear en la guerra, en la guerra del Pacífico y cómo se van dos amigos y cómo uno se va apoderando perdón de todo lo de la personalidad del amigo que muere, no voy a decir cómo muere porque esto está en el cuento, muere en la guerra y él llega como usurpando su lugar porque siempre por mucho que quería al amigo también envidiada de todas las cualidades que él tenía envidiada de las cualidades y está enamorado de la novia de la novia al amigo y todo eso entonces el cuento es el cuento muy entretenido pasa a ser casi una novela corta después tenemos toda una odisea de Italia Rivera de Italia Rivera y profesora jubilada ella en su cuento todo una odisea nos narra la historia de dos niñitos que van viajando en el tren que cruzaba por todas las oficinas de la literera y estos niñitos se bajan antes se bajan antes porque el conductor dice llegamos y después le dice pero venimos a tal oficina no sigan caminando sigan por ahí los niños caminan toda la noche por una oscuridad absoluta y bueno el cuento hace sentir eso terrible que es caminar toda una noche por la pampa oscura y dos niños imagínense una chiquita con su hermano que la niña hizo en una parte se me quedó grabada que dice que ella cuando se caía se daba cuenta que se había dormido caminando y se paraba y seguía y le decía y el hermano la consolaba pero el hermano le limitaba tanto la voz que ella se daba cuenta que tenía tanto miedo como ella después tenemos venganza de plata bueno esto es un cuento ya más como leyenda muy trata de un un tema amoroso pero relacionado con la luna cuando la luna se enamora de un terrícola y el terrícola tiene amores con una actriz y también trata todo eso de cuando los grandes artistas visitaban la pampa visitaban la pampa hacían ese recorrido con su show con sus obras de teatro y este joven se enamora de una actriz de teatro y la luna se venga y al vengarse es cuando empiezan los temblores los inmunes los sismos y ahí se termina como por venganza se termina el oro blanco lo que decimos el salitre como se le llama el salitre entonces ese cuento de ella es como más más misterioso y si se quiere más sobrenatural más subrealista después tenemos estafes de solteros los estafes eran pequeñas corridas de piezas donde vivían los 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 se le el el Gracias.